Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cobos, soy miembro activo del grupo de la Universidad Estetal y actualmente mi proyecto allá es el desarrollo de los juegos en el software libre entonces pues vamos a empezar El framework que escogí para hacer esta presentación se llama LiveGX ¿Qué es LiveGX? Entonces es un framework de desarrollo para videojuegos basado en Java Proporciona una API que permite a los programadores unificar tanto las tecnologías de escritorio, Android, iOS y pues las que el usuario quiera de grab ya si tiene un alto nivel de programación Bueno, entonces como les voy a ir contando, ¿para qué es? Resulta que a través de la historia, pues es en el que empezó el desarrollo de los videojuegos al inicio se desarrolla dependiendo de la plataforma Entonces, ¿por qué? Pues porque se tienen limitantes tanto de arquitectura como de recursos y ese tipo de cosas Entonces primero uno desarrollaba, pues bueno, los primeros juegos que se empezaron a ver pues fueron las consolas que ustedes conocen como la Nintendo 64 y en realidad los Atari, las Nintendos y ese tipo de cosas ¿Qué pasa? Un juego que funcionara sobre... Un juego que funcionara solamente sobre una de esas plataformas, uno no podía aportar el código a otra de ellas Entonces había que hacer un desarrollo totalmente distinto, volver a programar los gráficos, volver a programar todo ese tipo de cosas LiveGX nació con el ideal de que el mismo código que nosotros tengamos en una plataforma podamos portarlo a todos Básicamente nosotros desarrollamos un call y simplemente exportamos a las demás Entonces una de las plataformas que soporta LGS, Windows, Linux, Mac, Android, Blackberry, iOS y JavaScript, Jack Y pues los Apple, que personalmente nunca los usaba ¿Eso? Una de las primeras preguntas que surge cuando hablamos de software libre o... Sí, de tecnología libres Es que como no están posteadas en una empresa grande, como no están... Como no hay alguien así fuerte metiéndole la ficha a eso No dicen, no, eso es un proyecto que se está armando por allá en una casa y esa vaina no tiene futuro Pues no, resulta que este proyecto lo están apoyando varias compañías grandes La primera es Globovian, esa compañía crea interfaces Java para programar sobre ellos Spin, es un framework para animaciones 2D, bastante fuerte, lo usan en compañías grandes Nextpear, es una compañía que proporciona servicios para juegos multijugados en varias plataformas Y Excelsior y Psycho, que se dedican ya a cursos de alto nivel ¿Qué hacen ellos? Ellos hacen ofuscadores de código ¿Sí? Para los que no se ponen ofuscador de código Es algo que coge su código y lo transforma de tal manera que cuando alguien decompile su código No lo pueda leer tal cual usted lo escribió Entonces, como por seguridad Y pues bueno, más grande que los patrocina ellos es Intel Pues todos sabemos que es Intel Listo Entonces básicamente pues para los que no lo conozcan ¿Cómo obtenerlo? Pues colocan ahí LibGDX en Google Van ahí a la página principal Y ahí hay un proponcito que dice Download Una vez lo descarguen Y lo ejecuten Para los usuarios Linux que no tengan preconfigurado su pad Java Para que con doble clic le puedan hacer arranque las aplicaciones Java En ese comando Ya, ya o menos ya GDX setup.jar ¿Listo? Entonces con eso Una vez ejecuta en ese comando se abre esta pantalla Aquí tenemos varias opciones de configuración El nombre El nombre del paquete La clase principal del juego Como se va a llamar Donde lo va a colocar Y la rota del SDK Los SDKs que usted necesite Aquí nos pregunta que proyectos queremos crear Entonces el de escritorio El de Android El de iOS Y el de HTML Para web Y las extensiones que queremos cargar ¿Cómo es la estructura de un proyecto creado en LibGDX? Entonces como les venía contando Básicamente uno solo programa un core Y ese core es portable a todas las demás plataformas Como acá vemos Esta es la estructura Ahí yo solo creería los proyectos de Android Y el de escritorio Si hubiéramos creado el proyecto de iOS Y el de HTML Se listaría en él también Donde hacemos la programación principal Es solamente sobre este ¿Para qué utilizamos los demás proyectos? Simplemente para compilarlos Simplemente para compilarlos Y mandarnos a la plataforma que deseemos En el caso de Android Cuando estamos ahí ejecutando El juego Nos pregunta si lo queremos Por caso sobre una máquina real O sobre una virtual Entonces no hay mayor problema Bueno, básicamente hay una lista de juegos Que ya se manejan con LibGDX Que han pegado un poco fuerte El primero de ellos es Ingress ¿Alguno saben cuál es Ingress? ¿No? ¿Qué es LibGDX? Entonces Ingress es el juego de realidad aumentada de Google Consiste, pues Para que vean que LibGDX lo están asentas en Google Entonces Consiste en que en su ciudad Hay zonas Las cuales son como colonizables Y usted con su teléfono Quedándose de cierta cantidad En el tiempo en la zona Lo coloniza Y usted pertenece a un equipo Y todo el asunto Es un juego de realidad aumentada Pero creo que ahorita no está en producción Uno tiene que acceder mediante invitación Al juego Waypron Bueno, para los que no lo conozcan Bumbledore Este fue bueno Pero salió como al mismo tiempo de Angry Birds Entonces como que hasta ahí llegó Y aparatos Que es un simulador de física En 3D Para que funciona todo con LibGDX Ah, y copias de Flapy Bird Cuando salió Flapy Bird Hicieron altísimas copias de ese juego Con LibGDX Entonces ahí Con aviones Con pingüinos Con zapos Y con aviones La visión de todo esto Estaba bien Lo que parece Listo Otra cosa Cuando nos ponemos a hablar En términos de frameworks Y de programación Para los que tienen bases en programación Resulta que entre más alta sea la capa de abstracción Más recursos consume una aplicación Acá tenemos un Bueno La principal característica Mediante la cual uno mide La optimización de un videojuego Es los cuadros por segundo Que está pintando en un videojuego Entonces en esta tabla Tenemos Pues como un overview De Battles en Giants En 2D Comparados con LibGDX Entonces el primero, segundo y el tercero El primero Y ex 2D Son proyectos libres también Que no tienen como tanta cabida Spread Manager 1 Y Sprite Manager 2 Son algunos que utiliza Unity Entonces Pues para que vean su parte Y pues LibGX Entonces la primera columna Tiene la cuenta de sprites Que se renderiza en el momento Y cada valor El FPS Son los cuadros por segundo Que se pintan en la pantalla Entonces con 50 sprites En una pantalla La mayoría Anda en la 60 No hay ningún problema Con 100 El primero Ya baja a la mitad El segundo se mantiene Y los demás se mantienen Con 150 El primero Ya empieza a decaer totalmente Los demás se siguen manteniendo Y bueno Ya cuando llegamos a 300 A 300 sprites En la misma pantalla El primero solo anda A un cuadro por segundo O sea Mal En el segundo 22 cuadros por segundo Igual se ve lento Los demás Si tratan de mantenerse Entonces observemos Que el Sprite Manager Uno de Unity ¿Quieres un spray? ¿Cómo? ¿Quieres un spray? Ah acá Un spray es una imagen En la pantalla ¿Sí? Un objeto que ustedes tengan Digamos un balón Eso simplemente Entonces digamos Con 300 balones En la pantalla Moviéndose Pintándose Pinta A 60 cuadros por segundo LibGX Entonces ahí Sprite Manager El 2 Ya cae un poco Cuando vamos en 1000 Ya la mayoría Está mal Y Sprite Manager 1 Baja a 45 Y el 2 Baja a 39 LibGX Se mantiene en 60 Cuando ya vamos en 2000 La mayoría se totean Menos X2D Que anda a 4 Que tampoco es muy bueno Y Sprite Manager 1 Que anda a 26 LibGX Anda ya Anda casi al doble ¿Sí? Y ya cuando Hay 3000 Sprites en una pantalla Solo aguantan El de Unity Y LibGX Entonces observen El de Unity Solo da la mitad De cuadros por segundo Que da LibGX Entonces Para nada Está Está siendo pesado ¿Por qué? Básicamente porque LibGX Ofrece el entorno De programación En Java Pero sus componentes La mayoría Son librerías de C Tanto la librería De gráficos Tanto la librería De La de físicas Como la de sonido Todos son proyectos En C Entonces lo único Que hacen es un puente C Y C Y correlativamente La máquina Donde lo estemos Utilizando Bueno La siguiente pregunta Que surge Cuando hay Software libre Si es complejo Pues en realidad Está hecho en Java La complejidad De programar ahí Reside en su creatividad Para organizar las cosas Ya hay bastantes Hay bastantes Digamos Herramientas Que nos permiten Que nosotros Hagamos las cosas De una manera Más estructurada Y sea fácil Entenderlas Y pues Aquí ya viene Como lo que es El poder del software libre Primero Estamos basados En una comunidad Es decir Si usted necesita Hacer algo Y no sabe cómo Posiblemente Alguien En la comunidad De software libre Ya lo haya hecho Ya lo haya publicado Y se lo está dando usted Gratis Y fácil Para que lo use La facilidad de aprendizaje La mayoría de proyectos Existentes en el software libre Traen su documentación Completa Con ejemplos Con todo tipo De facilidades Para que usted aprenda Y las libertades Del software libre Puede utilizar el software Con cualquier propósito Es decir Usted puede utilizar Dpx Para que le gane Estudiarlo En Github Está hosteado Todo el código Por si a ustedes No les interesa Usar Libgex Pero quieren hacer Como su propia Librería de videojuegos Pues para que vean Más o menos Cómo es la librería Cómo funciona Y cómo pueden Cómo pueden Pues sí Hacerlo suyo propio Distribuir el software Por si ustedes Digamos En cualquier caso No existe En este momento No existe un backend De Libgex Para Windows 1 Entonces Fácil ustedes Bueno No tan fácil Ustedes pueden hacer Un wrapper Desde software libre Hacia otras Plataformas Y mejorar Ese público De las mejores Listo Entonces de acá en adelante Lo que se va a mostrar Como ya había mencionado Anteriormente Son un conjunto De herramientas Que nos van a permitir Hacer más fácil El desarrollo De videojuegos En software libre Listo Entonces vamos Con la primera Entonces es el Tile Más apetito Cuando nosotros Estamos desarrollando Videojuegos Digamos Si ustedes Están desarrollando Su videojuego Definir un nivel Puede llegar A ser lo más complicado Que ustedes Pues Como ustedes Se lo imaginan Entonces si lo están Haciendo Con arreglos Hacer un nivel Bien largo Les tocaría Como en la posición En la posición Que sea sólida Que sea sólida Que si la toca No Se muera O cosas por decirlo Hacer eso es un trabajo pues es trivial y es muy largo entonces porque no usar una herramienta que nos automatice todo ese trabajo entonces esta nos lo permite que es básicamente, es una currícula mediante la cual nosotros podemos dibujar distintos podemos dibujar un mapa el que queramos y lo podemos exportar a el GX a este mapa le podemos sacar características físicas y ese tipo de cosas sin mayor problema podemos definir otras características que sean para nuestro propio videojuego y con el mapa verde y el GX se pueden coger y renderizarlas o hacer lo que ustedes quieran hacer con ese tipo de características el editor de partículas alguno, bueno como bien saben el desarrollo de los videojuegos en 2D se hace a partir de imágenes conocidas como sprites alguno se imagina un sprite de polvo o sea que, o de agua que la imagen en si ya haga el agua moviéndose ¿no? entonces la imagen es así ese tipo de cosas como el polvo como el fuego bueno, dependiendo ya de la calidad del videojuego se hace con partículas esto es un editor de partículas mediante el cual nosotros podemos definir como va a ser el comportamiento de esa partícula y renderizarlo con el GX entonces es una herramienta bien útil porque ahorra una cantidad de trabajo creo el otro es el bitmap font tool esto resulta que en el mundo de los videojuegos uno creería que uno podría poner simplemente un texto sobre una pantalla pasándole una letra o pasándole qué se yo una fuente y un tamaño pues resulta que no resulta que para para pintar letras y los letreros y los puntajes es necesario tener una imagen donde estén todas las letras y decirle bueno de la letra del pixel tal al pixel tal está la A del pixel tal al pixel tal está la B del pixel tal al pixel tal está la C entonces otra vez de nuevo es un trabajo trivial pero es absolutamente mamón y grande no necesitamos entonces digamos que tal ustedes tengan 100 fuentes distintas no se va a poner a hacer eso para las 100 fuentes completas entonces esto lo que nos permite es que carguemos nuestra imagen con todas las fuentes ya y digo que nosotros le digamos que fuente queremos exportar y no se exporta la imagen tanto la imagen como el mapeo de una vez para el EGX o sea para que no tengamos que ponernos a mapear nosotros a mano entonces como vemos se pueden manejar bien las características de la mayoría de las letras esta es una recomendación de hace poco es una librería de colecciones resulta que cuando uno está desarrollando videojuegos una de las partes que más consumen recursos son las colecciones ¿por qué? ¿alguno tiene una idea de por qué? ¿no? ¿hay? bueno ¿perdón? un choque creo que la palabra ¿pero solo de no sé de imágenes de salida de los objetos que usted quiere en sí ¿tiene que especificar las coordenadas para que? no básicamente no básicamente digamos usted quiere que en ese sistema detecte automáticamente todas las colecciones que hay entonces ¿cómo se hace la programación? digamos la técnica clásica y así la más baja es que usted tiene un arreglo de todos sus elementos ¿sí? entonces cada microsegundo o cada milisegundo que usted haga el update de su ciclo principal del videojuego tiene que ir a comprobar coger elemento por elemento y comprobarlo contra todos los que existan a ver si están en alguna misma posición y pues bueno eso con dos o tres elementos pues no consume mucho recurso pero ahora imagínense en un videojuego donde la cantidad de sprites es altísima ¿cómo optimizar eso? entonces básicamente esta librería lo que hace es basarse en predicción en el tiempo para saber cuándo va a ser la colisión y la notificación entonces si tengo internet les muestro el video de ah no tengo internet entonces pues bueno no tengo internet pero en el video muestran pues básicamente todas estas ¿cómo funciona la librería con una cantidad de message rates? realmente es muy óptima y las colisiones se detectan fácil o sea está bien hecha el asunto otra herramienta es el editor de físicas resulta que uno creería que una librería de físicas viene integrada con LibGX pero no o sea si viene una por defecto pero uno como que tiene que usarla no viene ahí crudo definir una física para un cuerpo es algo pues también es una realidad trivial y gazon no tiene que decirle digamos delimitar el cuerpo con vértices y con puntos y aparte de eso al cuerpo tiene que asignarle unos cuantos coeficientes digamos de elasticidad de peso y otra que se me va en este momento y bueno hacer eso para cada elemento eso también caso también es trivial uno no tiene por qué ponerse a hacer eso entonces lo que se hace es con esta herramienta con el physics body editor uno le pasa la imagen del objeto al que le quiere asignar las físicas y con el mouse le va dibujando los puntos digamos de colisión que puede tener ese elemento y al elemento en si le va asignando el peso la elasticidad de tal manera que cuando le importamos al igx uno puede ya soltar un elemento ahí en la pantalla y ya va a rebotar en un mundo de físicas va a interactuar con todos los demás elementos entonces algo importante acá es eso entonces ese physics body editor no trabaja solo con el igx trabaja con otros motores de videojuegos y con otros motores de físicas también digamos el básico con el que trabaja es boxeosd para los que no saben boxeosd es el motor de físicas con el que salió angry birds entonces bueno ya después lo migraron a otro pero pues por cosas de optimización también trabajo con otros motores más listo este se llama text to backer cuando uno está programando videojuegos pues tiene que subirle a memoria a la memoria del computador tiene que subirle las imagenes pero hay un problema y es que esas imagenes tanto el alto como el ancho de esas imagenes tienen que venir dado en potencias de 2 si usted le sube una imagen de 3x5 pixeles esa vaina se totede y no va a subir nunca ¿por qué? por cuestiones de optimización en el procesador entonces ¿qué es lo que pasa? uno tiene que ponerse digamos lo óptimo es que uno cargue una sola imagen con todos los recursos que uno necesite y luego ahí coge secciones para para mostrarlas en el juego entonces ponerse a cuadrar uno la imagen para que no no ocupe mucho espacio y que quepan todas en uno y que medan los que el alto y el ancho medan la potencia de 2 entonces eso le puede quitar una cantidad de tiempo y uno tiene que hacer eso tampoco entonces con esta uno básicamente lo que hace es pasarle las imágenes que uno quiere cargar y él se las acomoda solo en una imagen del tamaño que sea necesario y siempre va a ser potenciados ¿cómo funciona eso? eso usa un algoritmo de fuerza bruta para acomodar todas las imágenes como pueden entonces uno pensaría que eso es trivial de hacer pero no tiene que usar algoritmos pesados que comen maquinaria entonces de eso es interesante el funcionamiento y lo que nos proporciona listo esta es otra cosa algunos se han imaginado cómo hacer luces con imágenes creo que no eso no no es muy factible de hacer y si se puede hacerlo creo que sea muy óptimo en el momento de renderizar entonces eso es un plugin para LGX y para VOX 2D nos permite simular el funcionamiento de luces en el funcionamiento de luces en nuestros videojuegos básicamente uno lo que hace es definir un foco y las propiedades de una luz entonces digamos acá se ven como simulaciones de la calidad con la que quedan las simulaciones de luces los colores son cosas bien pues quedan bien hechas y son óptimas porque como les decía bajan la C y esa vaina bueno esta esta puede lucir pero en realidad es útil ponerse a hacer la pantallita de cargar los recursos para que nos queden esta vaina es personalizable y pues como el código es libre si no les gusta eso uno puede ir mirar cómo se hace y cambiarle pues lo que uno necesite básicamente esta función a uno solo le pasa un índice mediante el cual van cargados los recursos y así lo pinta en la pantalla o sea es útil cuando uno está haciendo prototipos de videojuegos y ese tipo de cosas y este el pad de editor esto también es una vaina que uno pues realmente usa bastante digamos en los juegos de Super Mario los muñecos algunos van de un lado para otro y no sé qué pero en realidad esas vainas uno tiene que gastar tiempo en inventarse una lógica de programación para eso le pueden meter matemática y todo ese tipo de cosas pues resulta que esta herramienta nos permite definir rutas y podemos poner un sprite a seguir esa ruta entonces trae todo tipo de configuraciones podemos hacer cíclicas o que pase una vez o con tiempo entonces esa es una de las que me parece más útiles al momento de desarrollar porque programar eso pues si es un tanto fácil programar como el comportamiento de uno o dos personajes pero igual quítate y esta esta es ah ya esta esta hecha como para el punto de vista más empresarial resulta que uno cuando está haciendo software una parte es que el software funcione y otra parte es que el software tenga una cierta calidad entonces ese está orientado más como para hacer pruebas en el software ¿cómo? pues nos permite agregar toda esta cantidad de cosas y textos en la pantalla para que en caliente en la mitad del funcionamiento de un videojuego podamos meterle un comportamiento inesperado y ver como se comporta la la aplicación ¿listo? entonces va orientado hacia todo eso entonces ¿cuál era la idea de la diapositiva? pues mostrar que hacer videojuegos en software libre o sea se está volviendo con el tiempo se está volviendo fácil y segundo pues no sé los que sean fanáticos así como en la tienda de Steam y eso sabrán que Steam está invirtiendo dinero en desarrollar videojuegos para software libre ¿por qué? porque según ellos va a ser futuro y no están impidiendo cualquier peso están impidiendo bastante listo entonces eso era todo chau ¿quién fue el de la house? no hay 9 veces que ya no hay 10 minutos pues yo he presentado algunas cosas acá en el ministerio hice uno que se llamaba Snake Cats y pues no me fue muy bien básicamente por los gráficos yo no sé dibujar muy bien y entonces algunos compañeros por allá dijeron que parecieron espermatozoides mal hechos entonces básicamente eso es lo que he hecho yo por ahora ¿alguno tiene otra pregunta? no? no bueno no 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 Gracias.